Septiembre Otro de los hechos que este 2018 es imposible no decirlo fue el caso del bebé Alexander. Una vez más sale este caso a la opinión pública y el titular principal, el doctor Jerry Fernández, no fue responsable de este hecho de violación. Conmocionó a la población a tal punto de que nos obligó a mirar a la justicia y entre ello se develaron también unos audios de gente que debería administrar justicia pero promovida por bebidas alcohólicas hicieron confesiones que derivaron en que este médico recobre la libertad y se establezca justicia. El caso de Jerry Fernández, el caso del bebé Alexander es un motivo de reflexión permanente. ¿Cómo está la justicia en nuestro país? Primero tenemos que comprobar que el audio sea real y si es real estaríamos ante una susceptibilidad de que existe mucha injerencia de parte de algunos sectores respecto a la administración de la justicia y eso lo vemos como algo negativo porque la justicia debe ser independiente, imparcial el único sometimiento que debe tener la justicia es a la ley y eso es lo que se debe buscar. Nosotros hemos presentado todo a lo que es el Correjo Médico Nacional en una reunión el día miércoles en la cual se ha decidido el apoyo a nivel nacional en este caso del doctor Jerry Fernández y sacar un voto resultivo de estado de emergencia y exigir al gobierno la libertad inmediata del doctor Jerry Fernández porque no hay indicios de que él esté o de que él haya participado en ningún acto de violación porque no hay violación. Y también este mes de septiembre, en el 2018, la India ha despenalizado en este siglo XXI la homosexualidad. Gritos de alegría y lágrimas de emoción después de que la India haya despenalizado la homosexualidad. Por unanimidad, los cinco jueces del Tribunal Supremo han decidido anular el artículo del Código Penal de hace 150 años que preveía penas de cártel para quien mantuviera relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Para la comunidad LGBT de la India se trata de un día histórico.